Música Música Ay, bueno, bueno, ya Permiso Permiso Otra, ya Ahora tía, voy a romper Voy a romper Ya no, ya, se acabó, voy a romper Hay borro, pide No fue mintiendo Ay, no, bien No, 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 no No vale, chula Chula, chula ¡No, pero no es cierto! ¡No, no! ¡Ya! ¡Hay un condón de donde! ¡Ya! ¡A la una! ¡A la una! ¡Ya! ¡Ya! ¡El policía! ¡Ya! 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 ¡Acá! ¡Saqueo, saqueo! ¡Ya! ¡Hay pirañas acá en esta casa! ¡Carajo! ¡Aaah! 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 ¡Ay, aah! ¡Ya! ¡Aaah! No, 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 no. Bueno, esta es una participación. No, 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 no. Hasta acá se está vendiendo cigarros. ¿Ya vamos a repetir los regalos? Sí.